Nick Metzger, son los nombres que suenan, ya se da por confirmado la desvinculación de Diego Lowe. Tenemos el informe. Se les vino la noche. Parece que el horno no está para bollos por la casa de los periodísticos telenocheros, ya que como quien no quiere la cosa y de a uno, se van eyectando hacia la galáctica estratosfera, ¿viste? Algunos se van con la música a otra parte y bebe con tepomi, con la viola, a otro recital. ¿Quién es el que abandona el barco? ¿Quién deja su programa? El que mañana anunciaría en su propio programa que deja la conducción de ese ciclo es el señor Diego Leuco al frente de Telenoche. A él lo habían puesto en un gran desafío lo que era Telenoche. Telenoche. Telenoche es el emblema de Canal 13. Para mí fue un error ese, ¿eh? Bueno, pero yo creo que no lo... Si él le hubiera ido bien, ¿ustedes creen que se hubiera ido? No. Yo sentía que necesitaba dejar la política, un ambiente muy tóxico, que no me estaba dando nada ya hace mucho tiempo, que yo estaba dejando mucho más de lo que recibía. Realmente yo sí le di todo. Yo creo que se dio cuenta que no le gusta la política. La tal cual. Me parece que no le guste. No, pero no, le trajo problemas la política. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Importante que la gente lo sepa. Títulos. Bebe con Tepomi, que trabajó años en Canal 13 y en TN. De un día para el otro lo que me cuentan es que decidió finalmente romper, digamos, la relación con el canal. Él mandó una carta de documento con unas cifras astronómicas. El número que yo manejo, que me acercaron a mí, es de 150 millones de pesos. Tiene que ver con, justamente, el nombre de la viola. Por ahí viene el escándalo de a quién le pertenece el nombre. ¿A quién? Si al canal, ¿cuál bebe? En el canal dicen, esto es un balde de agua fría. Una traición. Andá, máquina, nadie te detiene. ¿Quién se quiere ir también? ¿Quién se va? No con escándalo, sino más tranquila, la beba. Gente que ya cumplió un ciclo. Lleva, andate, María, tranqui. Todo bien, mi amor. No tenemos idea de las internas, pero lo que sí podemos decir, que si el éxodo de figuras continúa, el último en irse, que apague la luz. Bueno, Luis, mientras que estábamos pasando el informe, Faba... Perdón. Si se puede decir algo y haber decidido. Claro, ¿a quién le echan la culpa? Si la equivocación es de Canal 13, si Leuco no está para conducir un noticiero. Esto es lo mismo que yo. Mirá. ¿Cómo no está? Faba. ¿Cómo no se me gró? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora voy a hablar de noticias. Con esa cara de sacado. No, no estoy para conducir noticias. A mí me parece... Perdón, perdón, perdón. ¿Quién es radio? No. No quiero quedar bien. No quiero quedar bien. No quiero quedar bien. Leuco no está para conducir noticias. No me parece que sí está para conducir noticias. Pero, perdón, es tu opinión. Yo lo que digo es lo siguiente. Leuco, una cosa es irse porque no te gusta, porque no la sentís. Y otra cosa es irte porque no sabes. Leuco sabe. Sí, sí. Leuco no sabe. Dije que no está para conducir noticias. ¿Puede decir que no está preparado que intelectualmente para conducir noticias? No, 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 no. Hablo del intelecto. Hablo de la impronta, de lo que le tenés que dar. Leuco descubrió el entretenimiento y con eso factura muy. Y se fue a una radio donde pactura con eso y pactura con digital, con su novia. Si yo hago así, rápido, Canal 13, imagen de noticiero, ¿de quién hablamos? Santo Biazati. Santo Biazati, chico. Y pasamos de una... Vos te criaste con él. ¿Cómo? Vos te criaste con él, pero ya pasó. No, 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 pero no es que ya pasó. No vengamos con que todo lo viejo nos sirve más y los estilos nos sirven más. No, no, no digo eso, pero novémonos también. Sí, perdón, yo tengo línea directa. Sueco, Suar. Me encanta, mi gran. ¿Qué pasó en el canal? Me encanta. Raxate a todos al final. Me encanta, es como a mí me gusta, explotó todo por el aire. Pero bueno, mucha ficción, mucho teatro, mucho éxito por la actuación, pero el departamento de noticias del Canal 13 es clarín. Tenés que meter periodistas ahí. Siempre estuvo muy dividido, ¿eh? No, pero para decir... Venita, venita. Voy a decir algo, voy a sumarme a lo que dijo Luis, porque es cierto lo que vos decís. Él está en una plataforma digital, la está rompiendo, que se llama Luzu TV. Descubrió que hace cualquier cosa, crecen los seguidores, factura mucho y además se siente cómodo, hablando de temas súper relajados. Sí, pero hay algo que te olvidaste. La plataforma de Clarín y de TN, que están perdiendo con Luzu, que es a donde se está viendo justamente este pibe. Bueno, pero está bien, yo le creo, para... Andrea, yo le creo cuando él dice, no me gusta la política, no me siento cómodo. Él dijo, para eso está Alfredo Leuco, mi viejo, Jonathan Bial, él lo hace bárbaro. Yo no estoy disfruterrol y no coincido con que no está preparado para un noticiero. No, no, no. Yo lo que digo es lo siguiente. A ver. El noticiero, para mí, manera de ver el programa, que lo veo con mi vieja, con mi abuela, con la familia, siempre tiene un estilo, una impronta. Vos, cuando durante tanto tiempo venís por un lado y de repente, porque se te ocurrió un día, querés cambiar, y a veces el cambio te sale... Pero a ver, preguntemosle a Schumann, que está acá. ¿Tiene derecho a cambiar? Preguntémosle a Schumann, que está acá. A ver, Leuco dice, me harté de las noticias, quiero algo más relajado. La vida es larga, pero no tanto, y tenemos que animarnos a hacer lo que nos haga felices. Ahí está. Y no somos inmortales, con lo cual, elijamos. Un día descubrí su mundo y decís, golpeé, abrió la puerta, quiero entrar. A mí me encantaba. La verdad que me parecía que le daba una cosa como fresca, nueva, dinámica, que bueno, que al canal, o que él no se sintiera cómodo a hacer otra cosa, o que no acompañara el rating, no lo sé. Pero me parece que él, a ver, como dice Luis, es alguien que está preparado. Sí, pero no lo sintió. Habrá perdón, Andrés. Nos olvidamos de aquella pelea con la producción de Víctor Hugo Morales, ¿se acuerdan de aquella entrega de radio, el Martín Fierro, donde empiezan como a chusearlo? Sacá los archivos, dale, a ver, contigo. No, empiezan a chusearlo y Leuco no se la bancó. A ver qué abre Luis Ventura. Bueno, pero que eso fue producto, eso fue producto de la manera que reaccionó. La gente de Víctor Hugo, cuando sube Alfredo Leuco, el padre de Diego, a recibir una referencia y un premio, el pibe saltó porque políticamente, él, no sé si está cómodo en la política, pero la vive y entiende todo. Por eso reacciones casi...